¿Qué clase de basura estás inventando ahora, Juan? No trates de disimular, Pamela. Tengo la versión completa de René Cárdenas. Tú lo mandaste a robarme a mi hijo y le pagaste por eso. ¡Seas ridículo! Y te voy a advertir que si no presentas una sola prueba de lo que estás diciendo, te voy a demandar por difamación e injuria. Pues entonces nos veremos en un tribunal. ¿Pero para qué querría yo secuestrar a tu hijo y pedir un rescate? Chico, yo siempre he tenido más dinero que tú. ¡Eso es absurdo! No, no, fíjate que no, Pamela. No suena tan absurdo. Fíjate que no. Tú mandaste a secuestrar a mi hijo para destruir mi matrimonio con Oriana y así abrirte camino hacia mí por esa absurda obsesión que tienes conmigo. ¡Basta, basta! ¡Basta! No sé de qué me estás hablando. No seas ridículo. No, tú sí sabes de lo que te estoy hablando. De que estás enamorada de mí, Pamela. De esa fijación. De esa fijación tan enfermiza que tienes conmigo. Pero métete en la cabeza de una buena vez que no voy a tener nada contigo. que la única mujer que amo es a Ana Jesús. Y que nunca, jamás en la vida voy a dejar a Ana Jesús por una mujer como tú. ¡Basta! ¿Ese era el amor que me tenía? Claro. Ese era el amor que me tenía la señora Pamela. Por supuesto que sí. El amor que me juraba y que estaba dispuesta a hacer de todo. ¡Pues vaya que sí estaba dispuesta a hacer de todo! ¿Qué hacen ustedes ahí mirándome? Como unos intrépitos chismosos. ¡Pónganse a trabajar! Y tú te vas. ¡Te vas de mi bufete! Adelante, señora Zoyla. ¡Au! ¿Para qué soy buena? ¡Au! Este es el momento de gloria que un seductor como yo sabe aprovechar. La magia se va a morir cuando vea esto. O sea, a mí. Con este swing no sé qué que tengo yo. ¡Qué rico! ¿Muñeca? Ya llegué, ¿eh? ¡Morena! ¡Morena! Yo tengo que hablar contigo. Tengo que decirte una verdad más grande que la cordillera de los Andes. Con sus picos y todo. Es una verdad sobre mi vida. Es lo que dicen por ahí de ti. ¿Por ahí? ¿Dónde? Bueno, por ahí. La gente comenta cosas. ¿Y ya lo dicen? ¡Uf! Desde hace tiempo. Días, chicos. Meses. Bueno, yo no sé. Pero realmente es lo que te voy a contar. No se sabía. Eso crees tú. Bueno, pero... Ajá. Mira, Selena. Es algo muy privadito de mi vida, ¿ves? Es algo que yo estoy como confundido todavía. Y necesito como encontrar el camino. Encontrarme en mí mismo. O sea, reencontrarme conmigo mismo para no confundirme más. ¡Ay, ya! ¿Qué? Dile una buena vez antes que yo piense lo que creo que no es o lo que creo que es. Bueno, ¿qué es lo que tú crees que es? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que...? Lo dije en puertorriqueño. ¿Qué es lo que tú crees? Ay, papá. No, no. No, no. Vamos, mentir, cubrebrenas. No vayas a pensar eso de mí. No vayas a pensar mal de mí. Yo no soy puertorriqueño. Yo no sé aquí. Aquí en Venezuela. ¿Neceser? ¿Neceser? Ay, qué dije. ¿Tiramisú? ¿Tiramisú? ¿Digue, Ladiola? Bueno, bueno, chica, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pensaba. Que eres gay. Ay, yo no es gay. Pasa, mi gallito, que aquí está tu gallinita esperándote. Ay. No, 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 no. Ay, 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 ay. ¡Yo perro! ¡Austina, Austin! ¡Me quieres violar! ¡Me quieres violar! ¡Me chocan! ¡Puera! ¡Me quieres violar! ¡Me chocan! ¿No te las he hecho? ¿Pero por qué me trató con violencia? Yo no solo quería hacerte enamor. ¡Aja! ¡No, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! 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 ¿No voy? ¡Estános encerrados otra vez! ¿Tú quieres que yo te demuestre a ti, Morena, que yo no soy gay? Porque déjame decirte, Morena, yo no soy gay. No, no, tranquilo, chamo, mira. Uno es lo que quiere ser y punto. De verdad, yo no tengo ningún rollo con eso. No, no, tú no entiendes nada. Tú pateaste mi orgullo, lo tiraste en el piso y lo pisoteaste. Y yo tengo que demostrarte que yo no soy gay. Tú vas a ver que yo te lo voy a mostrar. ¿Qué estás haciendo, Torgito? ¿Qué estoy haciendo? Lo importante es que lo voy a hacer, porque es porque yo que me estoy desnudando, claro. Y después, de desnudo, ¿tú sabes lo que te voy a hacer? ¿Tú quieres saber lo que yo te voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú vas a ver? ¿Qué voy a hacer? ¿Tú vas a ver? Te voy a agarrar y te voy a amapuchar. Y te voy a agarrar y te voy a hacer el amor y te voy a hacer miedo. ¡Déjate de eso, chico! ¡Déjate de eso! ¡Déjate de eso! Ya no he vuelto atrás, Morena. Ya no he vuelto atrás. Así que encomienda tu alma a Dios. Porque este cuerpecito es este diablo y yo tengo que salvar mi orgullo. ¡No, no, no, no! ¡Claro, no, no! ¿Viste? 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 ¿Viste que Chorlito no hay? Pero verás que a mí me da igual, porque ¿viste? ¿Viste que no corros yo? Ya. ¡Shh! Yo quería que ayudara a su hija, no que pusiera las cosas peor. ¡Silencio, por favor! ¡Ya! Aquí la única persona que tiene derecho a la palabra es Virginia. ¡Virginia! 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 Decías que te sentías incómoda para tener un hijo. Eh, bueno... Sí, este... Dicho de otra manera, pues... ¡Nada! ¡Nada de eso, Virginia! ¡Nada de dicho de otra manera! ¡Dilo como lo dijiste hace un rato! ¡Clares y medias tintas! Es que... Es que mi mamá... ¡Ay, mire, mamá! La verdad es que yo a usted la quiero mucho, ¿eh? Pero es que usted me atosiga demasiado... Con ese empeño de querer ser abuela ya... Y yo que no puedo... Y entonces yo... Intento salir con un tipo y me insulta... Y si no, también... Y entonces me dice que yo soy una seca, una simple, una frígida... Una antilíbido, acartonada... ¡Antiestúpida! ¡Que soy una espichagana! ¡Una menopáutica! ¡Una... ¡Ostio parásica! ¡Mamá! 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 Perdóneme, pero es que yo sé que usted lo hace porque me quiere... ¡Pero es que con eso no me ayuda! ¡Usted me desespera! ¡Y por eso es que yo estuve a punto de querer comprarle el hijo a... ¿Qué? ¡No, señor! ¡Eso sí es verdad que yo no lo voy a permitir que le compres el hijo! ¡O le críes el hijo a esta gallina piroca! ¡Amor a Palo! ¡Palo! ¡Palo! ¡Yo delante de todos mis empleados! ¡Me trato como... como una cualquiera! ¡Como una mujer de alquiler gritando a los cuatro minutos! ¡Que yo estaba enamorada de él! ¡Que se habrá creído ese estúpido! ¡Por Dios! ¡Toma para que te calmes! ¡No quiero nada! ¡Y no me voy a calmar! ¿Entiendes? ¡No me voy a calmar! ¡Es que ahora firmó su sentencia! ¡Porque no voy a descansar! ¡Hasta arruinarlo! ¡Hasta destruirlo! ¡No voy a tener misericordia con él! ¡Dios ya! ¡Pamela te va a dar algo! ¡Es que me provocan a estarlo! ¡Ay bueno! ¡Ya todo el mundo sabe que tu fuiste amante de Juan! ¿Y que hay con eso? ¡Claro! Que le van a creer que tu fuiste la que planificó todo lo de la vigana. ¡Ay ya ya ya! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¡Déjame pensar! ¡Déjame pensar! ¡Necesito... ¡Necesito pensar en hacerle algo! ¡Algo! ¡Algo que... ¡Algo que sea muy grave! ¡Algo que... ¡Que le duele en el alma! ¡Pamela! ¡Dónde... ¡Dónde se esconde, Ana! ¡Necesito encontrarla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Silencio, Zoyla! ¡Que tu hija no ha terminado de hablar! No, 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 oye, yo no tengo nada que decir, porque mi mamá nunca va a cambiar. Claro, es que no es ella la que tiene que cambiar. Eres tú, Virginia, la que tienes que cambiar. Eres tú la que no ha tenido hijos. Eres tú la que no ha conservado el amor. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Termina de afrontarlo de una vez? Mira, aquí están tus dos peores monstruos. Tu madre, porque en el fondo quieres demostrarle que eres mejor que ella y que no eres una perdedora. ¿Y Elvirita? Porque es la única mujer que ha sabido llegar. A donde tú no has podido con Jairo y le va a dar un hijo. ¿Te vas a dejar vencer por ella? ¿Qué? Chama, entonces voy a buscar a Wifar para contárselo todo. Ahí se van a acabar todos tus problemas. Ay, no, no, yo no me quiero meter más en eso. Si él quiere darse cuenta, que los cubra él solo. Ay, bueno, pues Chorito, si yo sí vamos a ir. Vamos a ir, vamos a llevarlo para que los pille y los vea rapidito. Vente, vente, vente. Ya tú vas a ver, Chaco. Te voy a vestir, me tengo que vestir. Te voy a vestir. Ay, la llave. Nada, hija. Pero trae la contentadora. Tu mamá está perdida, vale. Debe estar arrocido, chico. ¡Voy! ¿La conserje estará por ahí? No, señora, no está en este momento, pero dígame en qué la puedo ayudar. Ay, parece que hay unas personas encerradas nuevamente en el maletero. Y se escuchan los gritos desde mi apartamento. Ah, bueno, sí, yo voy a resolver ese problemita. Vaya, vaya, yo ahorita voy para allá, ya la alcanzo. Ok. Ya voy. ¿Qué pasó, doñita? Ay, esto es en serio, Wilfred. Tienes que bajar ya los maleteros, Chaco. Ah, ahorita vino la señora L1 a decirme que ve a una gente ahí encerrada. Pero no se trata de cualquier gente. Porque resulta que los que están allá adentro son Rocío y Beltrán. Y si los gritos se escuchan hasta el piso uno, vaya usted a saber qué están haciendo ahí. Bien bueno, pues. Ahora es con Beltrán. Ya yo estoy harta de sus insultos, de que me descalifique siempre. Y es verdad, yo reconozco que no soy perfecta. Y que realmente no le he cumplido con muchas cosas. Pero hasta aquí nos trajo el río. Sí, usted va a recoger todos sus macundales y se va para su casa, mamá. Sí. Porque está bien, si usted no confía en mí, bueno, no, no confía en mí. Pero ya yo estoy harta. Además, yo necesito estar sola. Yo no necesito que usted me ayude, porque ya yo cumplí 40 años. Y estoy bien grandecita. Y sé muy bien lo que puedo hacer con mi vida. ¡Pero Dios! Y que ya yo no quiero más ese... Sí, Luis. Me cansé, mamá. No quiere confiar en mí, bueno, no confíe. Pero créame, si usted me sigue diciendo fracasada, cuarentona y menopáusica. Pues eso no me hace bien, yo me pongo peor. Y me hace sentir insegura. ¿Algo más? Ajá, pues es que eso ni hablar con la comida. Ajá. Los fiados de la panadería, los monos de la tarjeta de crédito, de tanto pedir pizza. Es que así como entró a mi casa y le borró toda la comida de mi nevera, así se comió mi fe en mí misma, mi confianza, mi autoestima. Y no, mamá. Ya yo no puedo más. Porque esa es la verdad. Yo ya no confío en mí misma. ¿Y por quién? Todo ha sido por culpa suya. Mami. Mami, mamita, usted está llorando por mí. Mami, mamita, usted está llorando por mí. Bueno, Noemía, no tiene una explicación. No, 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 la explicación no va a yo, papá. Señora Zoyla, yo le quito el tirro si usted promete que no va a insultar a Virginia. Ok, perfecto. Ay, mi amor, perdóname. Ay, mami, no, no, perdóneme usted a mí. Ay, mami. Bueno, yo te prometo que, mira, nunca más voy a decir cosas que te ofenden, así como histérica, cuarentona, menopáusica. Nunca más, nunca más. Ay, no sea mentirosa, señora Zoyla. Usted no puede ir en contra de su naturaleza. Y la única forma suya de querer a Virginia es a palos. Entonces no ofrezca algo que no va a cumplir. ¿Y entonces cómo hago yo? Bueno, acéptala como es. No le hagas caso. Además, mira, a una de las madres hay un momento que no le hace mucho caso. Ah. Bueno, sí, mami. Es verdad. Diga lo que quiera, que no me afectará. ¿Seguro? Sí. Venga. Vamos a hacer una prueba. Virginia Revueltas, eres una cuarentona. Sí. Soy una cuarentona. Y no me importa. ¿Y qué? Amor, papá, 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 papá limpió. Es una cuarentona y no le importa. Una verapá, papá, papá limpió. Me viene aquí porque le estoy haciendo un favor a Chorlito, ¿ah? Para que Selena no lo descubra en el negocio sucio que tiene como Don Juan. A mí me trajeron engañada. A mí. No importa a mí lo que hagas tú con tu vida, te puedes ahorrar todas las explicaciones. No, 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 no. Un momentico, nomás, un momentico, que aquí sí vamos a dejar todo bien explicar esto. Espera acá, que yo no quiero confusiones. Yo quiero que tú sepas, tía suave, cifrina, que yo no tengo nada con tu novio. Bueno, mejor dicho, por ninguno de tus dos novios, porque supuestamente Chorlito debe haber tu novio. Es verdad, es verdad, Greta. La madre que te digo. Rocío, no tienes nada con ninguno de tus dos novios, que quede claro. Estoy harta, estoy harta ya. Yo no quiero ninguna explicación de nadie, porque yo no tengo ningún novio, ninguno. Me escucharon, nadie, es mi novio. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el tranquilo, Rocío. Claro, ya no están en el suelo de maletero, pero estaban muchos. Un momentico, quiero que quede claro que Rocío no tiene nada con ninguno de los novios, Greta. Que quede claro, por favor. Ay, que no tengo ningún novio, eso es lo que tiene que quedar claro, ¿entienden? No tengo novio, ¿entienden? Pero ni tú, tú hasta abajo. ¡Silencio! 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 Ahora sí vamos a averiguar lo que finalmente ocurre aquí. ¿Quién me puede decir lo que pase con Rocío? Bueno, creo que ya nos podemos ir. No señor, falta Elvirita. Aún no le has dicho lo que piensas de ella. Ay, pero eso es muy fácil. Empieza por decirle que es una descarada, que es una loca, que se acuesta con todo el mundo. Hasta con el dueño del kiosco de periodo, que es un muchacho que no sabe quién es el papá. Bueno, ¿y puede empezar facilito? Es Virginia la que tiene que hablar. Elvirita Quintana, podríamos empezar por decirte que hay muchísimas cosas que me desagradan de ti. Como por ejemplo, ese corte de pelo ochentojo. Pero no. ¡Shh! Realmente lo que más me enferma de ti es que no quieras aceptar que Jairo me ama y que le quieras endilgar a ese niño solo para que me deje. ¿Y por qué no pediste a un niño? Es verdad. Quizás yo no he debido pedirte a ese niño. Pero es que realmente no soportaba que tú criaras a esa criaturita. Porque tú que dices ser una mujer múltiple, eres incapaz de amar. Y una cosa sí te digo. Saca de tu cuenta Jairo. Porque ese hombre es mío. Bueno, entonces el señor Denigro aquí presente me llamó, ¿no? Me llamó por teléfono y me dijo Oye, Margie, necesito que bajes al maletero para recoger algunas cosas para una fiesta que voy a organizar. Y bueno, yo toda inocente pues y hasta tímida. Estoy hasta tímida, pero vas a ayudarlo a hacerme el favor. Sí, pero una fiesta. Beltrán, tú no nos habías comentado nada de ninguna fiesta. Ah, bueno, a menos que sea privadita, claro. Echa tu cuenta como es, Rocío. Bueno, eso es lo que estoy haciendo, Marita, pero no me deja. Ustedes no están viendo. Este tipo quería organizar una fiesta, ¿no? Una fiesta que se llama... ¿Ponqueta? ¡Mírale los pelos, papi! Bueno, entonces él me llamó y cuando yo dejé, él ya estaba adentro, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos a organizar unas cositas y a buscar unas cosas para la fiesta. Y sacata, se cierra la puerta, papi. Y entonces cuando nos unimos cuarenta empezamos a pegar doritos así. ¿Eso es verdad? Ay, ¿qué estará haciendo Juan? ¿Se acordará de mí? Ay, Dios mío. Pero ya yo me estoy volviendo loca. El amor lo ponía a uno bruto, sordo, ciego, mudo, como la canción. Sobre todo, mudo. A mí que me gustaría gritarle a todo el mundo que amo a Juan con locura. Cómo me gustaría escuchar su voz. Pero no debo. Pamela, dime la verdad. ¿Tú secuestraste al hijo de Juan? Sí. Y si lo hice una vez, podría hacerlo de nuevo. ¿Qué te estás pasando? Tú volviste loca. Hace muchísimos años, querido. Por Dios. Mira, Pamela, yo no te veo nada bien. Lo que te acaba de pasar con Juan puede hacer que pierdas el norte. Y te voy a decir algo. No vuelvas a tocar al niño de Juan, porque eso no puede hacer caer. ¿Tú crees que yo soy idiota, Luis? No, no me pienso meter con ese niño, pero con el otro sí. Con el de Ana. Ajá. Ya sé en qué estás pensando, Ana. ¿Yo? Nada, estaba pensando en... En cuando tenía como ocho añitos. Ajá, claro. Ay, sí. Sí, Dori, sí. ¿Qué es eso? Ay, Dori, es que ya yo no aguanto más. Yo voy a llamar a Juan. Si yo lo voy a llamar, no aguanto. ¿Qué es eso, chica? Tú no vas a llamar a Juan nada, Ana. Dori, yo solamente quiero insultarlo. Decirle a todas las cantidades de enfermedades que le va a caer encima, enumerársela. Y decirle también que vaya apartando un puesto en el cementerio, te lo juro. Ajá, sí. Chica, Ana, yo te entiendo, ¿vale? Tú estás como el adicto, dejándote llevar por la tentación de su vicio. Ay, Ana, chica. Ana, tú eres fuerte, ¿vale? ¿Qué pasa? Con chaledores. Ay, es que yo no entiendo cómo yo puedo seguir enamorada de Juan después de todo lo que me ha hecho. Uy, pero es que una también. Te ponen al ángel y al diablo enfrente. Y ahí está. Como siempre. Uno termina enamorándose de quién. Del diablo. Ese bastardito le va a doler muchísimo más a Juan y de eso se trata mi jugada. Ese imbécil se va a arrepentir de cada una de sus humillaciones. Él va a saber por las malas que nadie se burla de Pamela Johnson. Y muchísimo menos de la que de sus empleados. Está bien, pues. Yo voy a llamar a la casa. Bueno. Este es mi amiga, caramba. Anda, pues llama y después me pasas la llamada, ¿oíste? Ah, sí. Si atiende Juan, ni lo sueñes que te lo voy a pasar. Mi amor, tú no vas a hablar con Juan. Ay, bueno, está bien, Dori. Tú llamas y después me cuentas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Eres tú, Ana? Juan Carlitos, hijo, no saltes en el sofá que después tu papá te regaña. ¿Aló? Perdona, es que mi niño es terrible. Ay, mi esposo es muy delicado. ¿Quién es? ¿Qué deseas? Si eres Ana, te digo que no tengo todo el día. Debo prepararle la cena a mi marido y atender a mi hijo. ¿Aló? ¿Aló? Ah, pero si eres tú. Perdona, Doris. ¿Y qué haces llamando para acá? Seguro que te mandó a llamar la estúpida de Ana. Porque quiere hablar con Juan, ¿no? Pues dile que ni se le ocurra. Que Juan es feliz conmigo y ya no lo necesita. Yo ahora vivo con él como una familia. Y no queremos que nos estén molestando. Cuéntame, pues. No, mi marido no está. Pero estoy yo, que soy su esposa. Y si tiene algún mensaje, me lo puede dejar a mí. ¿Qué pasa, Oriana? ¿Con quién hablas? Con la traidora de Doris. Magdalena, a mí lo único que me espera es la cárcel. Y ahora que Juan sabe toda la verdad, eso es una realidad que yo no puedo evadir. ¿Te puedo hacer una pregunta? No es que quiera juzgarte, ni mucho menos, pero... ¿Por qué lo hiciste? Por dinero. Pamela me lo ofreció. Yo no tenía ninguna... Ningún fin personal. Para mí era un simple negocio. En cambio, para Pamela fue otra cosa. Ella está obsesionada con Juan y pensó que la mejor manera de separarlo a Doriana era... Era secuestrando a su hijo. Esa mujer está enferma. Pero yo ahora voy a hablar. Yo voy a contar toda la verdad y Pamela tendrá que afrontar sus consecuencias también. ¿Y tú crees que yo voy a pagar por lo que hizo? No sé si lo haga. La verdad es que no me importa. Yo lo estoy haciendo por mí. Por nosotros. ¿Por qué? Porque quiero enmendar todo lo que hice. Quiero reconstruir mi vida si vaya preso. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que hablar tú con Doris? Por favor, Oriana. ¡Dori se fue con Ana! A lo mejor ella sabe dónde está. No te dejo ningún tenéfono. Es que no hay ninguna llamada perdida, ninguna llamada entrante. No, Juan. No sé de dónde llamó. No sé. Y no me interesa. Y por supuesto que Dori sabe dónde está la barrigona esa. Pero, ¿tú crees que yo voy a ser tan imbécil de que te la voy a pasar? ¿Tú qué quieres? ¿Que yo vaya y te ayude a buscar a Ana? ¿Dónde está Ana? ¿Dónde está Ana? ¿Qué quieres que allí te la traiga en bandejita de plata? ¡No, Juan! ¡No! ¡No me da la gana! Oriana, ¿qué te pasa? Deja de estar destruyendo que no tenía nada. Ojalá no sea lo que yo me estoy imaginando, Oriana. Si yo llego a descubrir que te estás metiendo de nuevo a esa porquería, yo te echo de mi casa inmediatamente. Yo no quiero a ninguna drogadita cerca de mi hijo. Así sea su mamá. A ver, yo, Oriana. Oriana. ¿Y por qué esa mujer está allí? ¿Ah? Ay, Ana, yo creo que no te va a gustar esto, pero... Yo creo que Oriana está viviendo allí en la casa. No sé. Empezó a regañar a Juan Carlitos y... que se comportaba como toda una señora de casa enamorada. Ay, Ana. No debía haberte dicho esto, chica. Y a lo mejor Oriana no vive nada ahí. Ay, a lo mejor, bueno, no sé, me equivoqué. No, no son así las cosas. No, Doni, está bien. Está bien, por favor. Me vas a engañar tú a mí. Si está bien en decirme. Y por supuesto que Oriana está viviendo con Juan. Ella esperó que yo me fuera para irse a vivir en la casa. Pero bueno. Total. Son parejas, ¿no? Ay, Ana, vale. No, está bien, Dori, está bien. Yo estoy bien y no voy a llorar. Te juro que no voy a botar una sola lágrima más por ese hombre. Yo tengo que sacármelo del corazón. Yo me tengo que olvidar de Juan, te lo juro. Por mi bien y por el hijo que voy a tener. Yo tengo que olvidarme de Juan. Ay, Ana, eso es más difícil. Tú amas tanto a Juan que no veo cómo vas a olvidarlo. Por ahí es que tenemos que empezar. Estoy segura que la señora Maya te puede ayudar. No lo creo, Magdalena. La señora Maya es una mujer muy justa y yo no me atrevería a verla a la cara. Bueno, pero si hay alguien que puede entender que tú estás arrepentido y que eres un hombre nuevo es ella. La señora Maya es una mujer muy inteligente y sabia. Vamos a hablar con ella. Magdalena, ojalá que esto no te suene común. Pero la verdad es que yo no sabría qué hacer sin ti. Gracias por el apoyo y por entenderme. Amor mío. Aquí es cuando la pareja se crece. Asegura sus lazos, los afirma. Y si tú y yo podemos pasar esta crisis, nunca nadie va a poder separarnos. Elma, yo necesito salir, sí. Me siento como asfixiado. Tengo que resolver una serie de asuntos y no sé por dónde comenzar. Sí, señor. Vaya tranquilo que yo me encargo de Oriana y del niño. Yo tengo la ligera sospecha y ojalá me equivoque, pero creo que Oriana está consumiendo otra vez esa porquería. Así que, por favor, cuida bien de ella, ¿sí? De Juan Carlitos, sobre todo. No quiero ninguna sustancia ni a ninguna drogadita cerca de mí, por favor, ¿sí? Que eso se cumpla. Qué fastidio. Pensé que no se iba a ir nunca. Que se vaya. Que se vaya y pague su rabieta con alguien en la calle. Y todo porque no le quise pasar a Doris. Pero aquí tengo su teléfono. Oriana, por favor, escúchame. Deja la droga, mía. Juan se dio cuenta de cómo estabas. Oriana, te haces daño y le haces daño a los demás. Mi amor. ¿Qué te pasa? Tú vas a destruir tu vida otra vez. Pero ya tú no encontraste a tu hijo. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Entonces nada, Telma. Ese recogido no es hijo mío. Y tú lo sabes perfectamente, además. Elbirita, ya sabes, hija mía. Dale por la cabeza. No, pero como voy a esperar. No se puede. No se puede. Entonces, Virginia, ¿quieres decirle algo más a Elbirita? Ya le dije todo lo que quería. ¡No! Ahora sí puedes gritar, cacarear, decir todo lo que te provoque. Porque total, a mí no me hace ni plin. Yo la verdad es que no sé si resolví este problema. Ay, pero me siento livianita. Perfecto. Ahora solo falta una sola persona. Permiso. Pasa adelante, señor Jairo Restrepo. Me va. Con permiso, hijo. ¡Jairo! Ahora palo, palo limpio. ¡Esta mujer es una poila de texto! Pero suéltalo, Chama. Dime qué te está pasando para que descargues toda esa rabia que tienes, chico. Ay, ¿qué va a ser? Ay, que Chorlito es un fujero. Eso es todo. No es nada. Por cierto, fujero viene del latín folis. Una persona tramposa que engaña, que miente. ¿Podría dejar el diccionario hasta ahí? Hágame el favor y me dejan a solas con Greta. Que ella y yo tenemos que hablar, por favor. Se les agradecen el alma, de verdad. Bueno, Chama, yo te espero en el café. Gracias. Ey, que yo a ti en el bufete, ¿eh? Fujero, gaznapiro, mendaz. Menos mal que nadie entiende esas palabras. Metí la pata por segunda vez delante de Wilfred. Con Chaleci pensaba que yo era una vieja chismosa, ahora yo no sé qué va a pensar que soy. Toma tu tomate. Eso te pasa a ti por traidora. Te dije que no lo hicieras, pero no. A ti el egoísmo se te salió por delante. Y párrate. ¿Te importó más lo tuyo con Wilfred? Chicas, que el amor que yo siento por Selena. Y esta amistad floreciente que nos une y nos amarra a ti y a mí. Tienes razón. Perdón, Chulito. Ay, sí. Bien bonito que te quedó. El quítate tú para ponerme yo. Me arruinaste la vida, chica. Me hiciste un... ¿Qué fue lo que dijiste? Que, que... Lo siento. Que me dejé llevar por la rabia que le tengo a Rocío sin pensar en las consecuencias que te iba a traerle a ti y a mi amiga Selena. Discúlpame, de verdad. Ay, sí, sí. Ay, vete. Por lo menos reconociste que tú estás mal y yo estoy bien. ¿Y entonces por qué me siento tan horrible? A mí esta. Mire esta. Mire, doctora, lo que pasa es que yo no soy muy bueno para las terapias, ¿sabes? Alguna de estas mujeres trajo algún arma. Lo digo porque es que en situaciones parecidas a estas, bueno, si no me pellizca la una, la otra me está mordiendo. Y cállese, Jairo. Si usted de verdad me ama, ¿qué le cuesta hacer un pequeño sacrificio? Jairo. Jairo. Jairo, no se deje. Mire que el árbitro está vendido. A mí pura tarjeta roja y esta que mete, que mete, que mete gol. Es que lo vamos a poner como un coleto. Esta terapia lo paga la que lo revuelve todo. Bueno, pues si la doctora quiere sacrificio, entonces que a mí me nombren de Marti. Que me sangren las heridas. Pero es que yo me quedo, me quedo. Gracias por recibirnos así de improviso, señora Maya. Tenga la seguridad que si no fuera tan importante no la habríamos molestado. Pues ninguna molestia. Siéntese, por favor. Y, ¿qué es eso tan importante que me tienen que decir? Bueno, señora Maya, la verdad es que no son buenas noticias. Pero quiero que tengan en cuenta que René está haciendo un esfuerzo muy grande para afrontar lo que tiene que decirle. Sí, mire, señora Maya, yo he estado en tratamiento para recordar más cosas de mi pasado. Bueno, pero eso es buenísimo. Así te puedes liberar de esas lagunas que tenías en tu mente. Que ese es el problema, señora Maya, que no todo lo que he recordado es bueno. Hay muchas cosas malas. Recuerdos que me avergüenzan. ¿Y qué es eso? ¿Qué me quieres decir? Amor, confía en la señora Maya. Ella te va a entender. La señora Maya es una mujer muy sensata. Bueno, señora Maya, mire, no hay manera delicada ni sutil de decirle lo que le tengo que decir. Yo recordé todo sobre el secuestro del hijo de Juan. Yo estuve implicado en él. Fui yo quien secuestró a ese niño, señora Maya. Yo sé que he metido mucho en la pata. Que de tantas ganas de ser perfecta, soy la mujer más imperfecta que existe en el mundo. Pero de algo estoy segura de no haberme equivocado. Y fue de enamorarme de usted. Sí, claro. Porque te ama es porque te dice básico. Te quitó el palillo, te critica tu sombrero tan bonito, se avergüenza en ti en público. No, claro. Es que así amaba Hitler a los judíos. Ya, suficiente, Elvirita. ¡Respete! Habla, Virginia. Es verdad. Al principio yo lo veía a usted como muy poquita cosa para mí. Pero es todo lo contrario. Usted me queda demasiado grande. Porque usted es capaz de amar sin fijarse en las clases sociales. Y tampoco come cuento con los títulos universitarios. Bueno, si usted quiere yo me pongo Pepito, sí. Y me leo enterito el manual de Barreto. Desde Carrillo. Desde Carreño, Carreño, Carreño. Jairo, es Virginia quien tenés la palabra. Y es que yo me enamoré de usted así. Y de verdad yo le agradezco muchísimo a Dios. Porque ese día cuando yo cumplí 40 años, Él me lo mandó. Pero yo estaba tan equivocada, tan ciega, que ni cuenta me di. Y es que hasta una mata le puse de sombrero. Pero créame. Yo también le agradezco muchísimo a Dios por el hecho de haberme cometido ese error tan grande de haberlo querido utilizar a usted como un semillero. Pero es que gracias a eso yo me di cuenta de que era una tonta. Porque las cosas más hermosas uno no las puede conseguir con con un contrato o con dinero. Sino con los sentimientos más hermosos. Y sepa que lo más hermoso que yo es he escuchado últimamente es cuando usted me agarra y me dice su besito que me amo. ¡Hasta la canción! ¡Ana! Lo único que me importaba era el poder, la riqueza, el dinero Y Pamela lo sabía ¿Pamela? ¿Y qué tiene que ver Pamela en todo esto? Al parecer Pamela contrató a René para que secuestrara al hijo de Juan Yo no estoy evadiendo mi responsabilidad Pero sí Pamela lo planeó todo porque ella estaba obsesionada con Juan Señora Maya, no se siente bien Ya, no digas más nada Pamela, Pamela lo planificó todo Ella me pagó para que hiciera lo que hice Lo que pasa es que ella quería separar a Juan de Oriana Ella pensó que secuestrando a su hijo ellos se divorciarían Y no fue así A ella no le importó el dolor de sus padres y mucho menos ese niño Bien bueno, están llamando de la casa Ajá, ahora vamos a ver cómo vas a hacer para quitarte a Oriana de encima Ay no Doris, por favor no me regañes Ajá, dame acá Que yo voy a contestar el teléfono, yo sí la voy a poner en su sitio Sí Aló, mira mijita que se te perdió a ti aquí, ah Tú y Doris Ay Juan Carlitos, mi amor Mi vida, ¿y tú cómo conseguiste mi teléfono? Nada, como escuché a mi amor peleando con alguien Y ella siempre pelea contigo, luego anotó el teléfono en la agenda y yo te llamé Ay chico, pero tú eres un genio, yo como que te voy a contratar como mi detective secreto ¿Y Doris dónde estás? Está aquí conmigo, escuchándome Ana, te quiero mucho y me preocupo por ti Doris, tú también Soño contigo todo el tiempo Que me cuidas, que me haces cariño Como cuando estabas en la otra casa Ay me dijo muchas cosas lindas, que soñaba contigo Ay, bueno, por lo menos sacamos algo bueno, ¿verdad? Sí Con el teléfono Ya sabemos que hay alguien en esa casa que se preocupa por nosotras Y estabas llamando a Ana, ¿pero qué te pasa a ti, muchachito? ¿Qué te pasa? Oriana, por Dios, no le hables así al niño Está bien que lo reprendas Pero no tienes por qué gritarlo Thelma, yo le grito cuando yo quiera Ahora te vas para tu cuarto y te vas ya Yo ahora me voy para el cuarto Y no me grites así que tú no eres mi mamá Ay, Oriana, por Dios Quédate tranquila que yo voy a hablar con él Juan Gerdito ¿Por qué no te vas para el cuarto, mi amor? Lo que pasa es que tu mamá está bastante alterada, ¿sí? Ah, no, venga ¿Te das cuenta de lo que haces cuando consumes? Hablas de más y dices lo que eras Oriana, hija Ahora el muchachito va a creer que de verdad tú no eres su madre Ay, ya cállate, Thelma, ya No me obstines más Ay, Oriana Tienes que dejar de consumir esa basura que te pone tan mal Mírate Estás diciendo incoherencia Te estás volviendo loca, Oriana Y lo vas a perder todo, hija Todo ¿Cómo pudo Pamela hacer algo así? La esposa de mi hijo Hacer algo tan horroroso Secuestrar a un niño Señora Maya, por favor, cálmese Vamos a traerle una pastilla para la atención ¿Cómo pudieron ser vueltas de mi hijo? ¿Por qué lo hiciste? Dímelo Amén No